aseguró que la Justicia Especial para la Paz está excediendo sus facultades al decretar pruebas en el proceso de extradición de Jesús Santrich por presunto narcotráfico. Indicó que ese tribunal debe únicamente verificar la fecha de los hechos por los que el ex jefe guerrillero fue solicitado por los Estados Unidos. Mediante un concepto, la Procuraduría le precisó las facultades otorgadas por la Constitución a la Jurisdicción Especial para la Paz. Las pruebas solicitadas en el trámite de garantía de no extradición de Jesús Santrich exceden las facultades otorgadas a la JEP. Aseguró que la JEP debe definir únicamente la fecha en la que Santrich habría cometido los supuestos delitos relacionados con narcotráfico y por los que Estados Unidos lo solicita en extradición. Las pruebas deben estar dirigidas a verificar que los hechos por los que Santrich es solicitado en extradición se hayan cometido antes de la firma de los acuerdos de paz. Días atrás en entrevista con Noticias RCN la presidenta de ese alto tribunal explicó el curso del caso. Pero yo creo que esto está resuelto a más tardar a finales de noviembre de este año.